hola chicos y chicas bienvenidos un nuevo vídeo no sé si te acuerdan que yo alguna vez había subido uno que eran novelas gráficas de dc que era de boda bueno también tengo dos libros de novelas gráficas de marvel que se los voy a traer la misma ahora tengo les voy a mostrar el asombroso spider-man volviendo a casa y los cuatro fantásticos el fin yo ya lo leía este y está muy bueno la verdad se los recomiendo en él es un precio tiene un precio acá en argentina que es muy elevado sea muy caro pero vale la pena comprarlo porque está muy bueno el de star wars el de star wars que les mostré ayer en antes de ayer estaba bueno pero el único problema era que era muy aburrido no era tan divertido como otros era medio aburrido este es más este la verdad que me entretuvo más quería leerlo todo el tiempo o sea yo estaba leyendo y supongan le que después tenía que ir a comer y no quería dejar de leer me quería quedar ahí leyendo porque era muy buena la historia y los dibujos también están muy buenos y los guiones como pueden ver están también bien hechos y bueno lo que quería mostrarles era todo el libro y luego la parte de atrás que es la mejor y acá tenemos una invitada que nos quiere mostrar una parte a ver está la parte que les quiere mostrar y otra parte más ahora volvemos a la página igual no pasa nada y esta parte y esta parte no acá ya termina bueno volvamos a la página en la que estábamos que era esta si no me equivoco bueno no sé igual nos adelantamos un poco porque si no ya se hace muy larga la historia muy largo se va a hacer el vídeo y bueno la verdad que como les decía vale muy caro pero la verdad que vale la pena si lo ven por ahí y tienen la plata comprenlo porque es muy bueno samsa ya vieron esa página y bueno chicos vamos a la parte de atrás y vamos a la parte de atrás a ver la última parte y bueno acá empieza el enfrentamiento que la verdad que está re bueno como se enfrentan toda esa historia y bueno vamos a esta parte más o menos que también en el final tiene y acá está la parte que tuvo más buena porque justo como pueden ver la tía me envió a peter parker allí que era se dio cuenta que era spider-man acá tienen más información de spider-man el artista en galería de artistas y galería de villanos bocetos más bocetos más bocetos y acá otros números como pueden ver a ver otras obras de marvel por j j michael strachinsky tenemos el asombroso spider-man y torre nacido y después otras obras de marvel con arte de john romita jr tenemos eterno y guerra mundial holka y bueno y vamos a leerles un poco el final el asombroso spider-man volviendo a la casa a lo largo de su vida peter parker se ha sentido solo con frecuencia cuando descubrió sus habilidades arácnidas después de ser mordido por una daña radioactiva los mantuvo en secreto sus intentos por sacarles ganancias económicas provocaron el asesinato de su tío ben al parecer nadie entendió el difícil equilibrio entre un ser mortal y un héroe esto por supuesto hasta ahora una figura misteriosa aparece repentinamente exhibiendo poderes similares a los de peter quién es este hombre misterioso quiénes son las personas a las que representan y que es antiguo mal que ha llegado al país en busca de peter recopila a más sin spider-man volumen 2 un número 30 y 35 y la verdad que está muy bueno esta colección es del saber mostrarles del 2014 bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós